Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tú y ya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Como la última vez Grábame con el cel por si te ponme Quiere ver y repetir el proceso No me conformaré todo solo eso No, no Lo hacemos en el sofá, la cama está muy lejos Y las ganas no esperan de hacer lo que quiero Si me jalas el pelo yo no pongo pero Me quepo encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Lo pude comprobar anoche Y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Deja ya Deja ya El tiempo corre y no sé Qué será Siempre pidiendo foto mía Parece que en tu mente estoy metía Desde que cumplí tu fantasía Sube fotos conmigo y parece que está moldía Porque ninguna son repetía Tú conoces el proceso Cuando nos comemos a besos Y luego recibo ese texto Que me quiere ver mañana Porque otra no le hace falta en su cama Que no sea yo Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!